14 acertijos difíciles para las mejores mentes de la ciudad Claro que si, claro que si pleones, claro que si, chingada madre Le atino a 9, le atino a 9 Grande Odreimin, por esa suscripción, muchas gracias Un bellito en el culito, claro que si Que buena alerta de suscripciones, debería de sonar todo el directo, me encantaría que sonara todo el directo A ver pues, 14, le atino a 9, chingada madre Son de cenizas ¡Eh, espérate! Puta madre Ahora sí ya Sé que quieres darle una sacudida a tu cerebro Sí quisiera darle una sacudida Pero otro tipo de sacudidas Tú me entiendes Y también conozco la forma perfecta de hacerlo Prepárate para una nueva ración de acertijos complicados Uy, ya me está dando hambre otra vez Dijo ración ¡Ven, te doy la sacudida! ¿Cómo era la canción de Colgate? Antes de irte a acostar Deberías cepillar muy bien tus dientes Chiqui, 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 chiqui Con crema dental Chiqui, 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 chiqui ¡Grande, Carlita Penezabria! Por esa suscripción Claro que sí Claro que sí Un bebé en el culito Claro que sí Claro que sí Chingada madre Claro que sí Claro que sí Claro que sí Chingada puta madre ¡Pone el cover debajo! Ay, con su puta madre Basta Basta Vale pues Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Un hombre tenía un libro que valía 50 mil dólares Verga, el puto libro, güey El puto libro, güey Con algo te compras un puto carro y una casa Se pasan de verga Un puto libro para que se queme a la verga Solo existían dos ejemplares de este tipo Ajá Pero él arrojó el libro al horno y lo redujo a un montón de cenizas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorarme de ti? Uy, pero ¿por qué lo hizo? Hijo de su puta madre Ay, ¿por qué no me lo dio a mí? ¿Por qué lo hizo? ¿Por pendejo? ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa lo va a hacer el verga? No sé No sé A ver Ya 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 le entendí Ya le entendí Dijo que solo existían dos ejemplares Él tiene los dos ejemplares ¿Sí me explico? Quemó el otro para que valga más el que le queda Nada Seré inteligente Seré inteligente No, es que yo no les conté Pero una vez pasé por Por la facultad de mercadotecnia Y ahí se me quedaron Ahí se me quedaron Secuelas Ah, puta madre Vas a ver que es por eso La quemó La quemó Para que la otra edición Porque dijo que solo había dos ediciones Para que la otra edición Valga mucho más No, 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 no Es esa Destruyó el libro Porque tenía las dos copias Después de destruir uno de ellos Solo quedaba uno Por lo tanto Su valor subió inmediatamente Na, 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 na Puta madre Wey Puta madre Ando con todo Ando con todo Ando buscando un cabrón Para partirle su madre Si se llama Si se llama La lito Na, na, na Chingada madre Wey A la verga Una bien Una bien Es la primera wey ¡Elo verga! Pues se lo verga La mota en su entrepie Medio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole Y se calienta Na, 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 na El inteligente le dicen Yo también doy sacudida todos los días Tenga, mi niño Coma Basta Basta Los hijos del señor Ni pa' la muela Tus bits Basta, por favor No hate hoy Su valor subió inmediatamente Ay, es que yo les he Yo les he los negocios Please Los hijos del señor Brown Encontraron a su padre Inconsciente En el suelo De su despacho No me digas eso No me digas eso Grande, Lale Basta Inmediatamente Llamaron a uno De sus amigos El detective Smith Él sabía Que el señor Brown Era muy rico Sus hijos Iban a heredar Mucho dinero Cuando él Ya no estuviera En este mundo Pero uno de ellos Debía necesitarlo Urgentemente Smith Interrogó A cada uno De los hijos Por separado David El mayor Dijo Entré para dar De comer a los peces Y papá Seguía bien Ajá Marcos dijo Que había entrado Al lugar Como dijo Para dar Para dar de comer A los peces Y papá Seguía bien Ok De comer a los peces Y papá Seguía bien Marcos dijo Que había entrado Al lugar Para discutir Sus planes De negocio Y que su padre Le había dado Un gran consejo Eh Wey Es que está Como que Como se llama Como que No está Sincronizado Vine a discutir Mis planes De negocio Y mi padre Me dio Un gran consejo Ajá Dado al lugar Para discutir Sus planes De negocio Y que su padre Le había dado Un gran consejo Y Lucas El hermano menor Dijo Entré en el despacho De papá Porque necesitaba Un favor Quería tomar Prestado su coche Para impresionar A la chica Que me gusta No lo estoy entendiendo A este Wey El primero Excelente El segundo Valiverga Entré en el despacho De papá Porque necesitaba Un favor Quería tomar Prestado su coche Para impresionar A la chica Que me gusta Ah Ya lo tengo Es gay Necesitaba un favor No, no, no A ver Quería tomar Prestado su coche Para impresionar A la chica Que me gusta El detective Smith Se dio cuenta Inmediatamente De quien mentía ¿Y tú? Pues A ver Deja veo Los peces Ah Pues no hay peces Mira No hay peces A la verga Es gay Virgen No, no, no Checa No hay peces Wey Como el burro ¿Te acuerdas? Le di comida A tus peces Y los peces muertos Igual este Pero aquí no hay peces Ande verga Ven De algo sirve ver Shrek La vemos Quito el video A la vez Ya una semana Suscrita Pero no andaba En directo O LV Claro que si Mi niño Decepcionado Señal de aprobación Con la mano Tono de piel oscuro medio Tono de piel oscuro medio Wey Puto bot Clasista Wey Grande Constanza Claro que si Por esos dos mesesitos Ve yo siento bonito Yo siento bonito A esa persona Probablemente alguien Le regaló su O la O la O la compró Y decidió Y decidió De que Voy a suscribir Otro can Otro 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 Como se llama Voy a suscribir Otro puto mes Yo siento bonito Grande Constanza Tienes nombre Tienes nombre De personaje De la rosa De Guadalupe Tú déjame comentarte Te quiero un besito Un besito en el culito Creo que si Una semana Pues una semana Pero no había mandado La alerta Puede pasar Dos meses Si no quieres mandar La alerta No lo mandas Y ya pues No quiero Shrek Basta No tiene peces No tiene peces Detective Smith Se dio cuenta Inmediatamente De quien mentía Y tú Este Este Checa Este Pinche morro Mentiroso A la verga Pinche morro Mentiroso Ni tiene peces Ni tiene peces Este fue El primero Fue el que dijo Lo Lo de Lo de Lo de los peces Así que es este Chingas a tu madre No hay peces No existen peces Te imaginas Que me haga Los 14 Perfectos Wey No mames La redención Del César Wey Na 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 Es este Verga No Dale Es David Dijo que había ido A alimentar a los peces Y de hecho Hay un acuario En la oficina Pero no hay animales En el Na 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 Wey Ando muy excitado Hoy Ando muy cachondo Hoy Wey No 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 Vino más Vino más Dale time out Basta No mames No mames Dios Wey Creo que Dios me escuchó Wey Creo que Dios me escuchó La neta La neta Puta madre Puta madre Espérate Mi Pou se despertó Ey Estoy despierto Enciende la luz Claro que si Mi niño hermoso Claro que si Ey pero no tienes No tienes hambre Ni nada Un paloncito ahí Te voy a dar Te voy a dar Una galleta salada Muy bien Muy bien Ahora si Ay verga Hijo Tu puta madre SHOT Andas ovulando alto Yo creo que se anda ovulando Yo creo que se anda ovulando Yo creo que se anda ovulando El No pero excitado O sea Tu sabes que en ingles Excited Significa excitado Y emocionado Excitado es como que Muy muy emocionado Pues muy muy emocionado Cuando tu le dices a tu novio A tu novia De que oye estoy muy excitada Estoy muy emocionada El estar aquí contigo Me emociona Me emociona Tu silencio El saber que sin tus besos Yo no vivo El saber que sin tus besos Yo no vivo Si César Grande Atena Por esos 100 bits Por esas 100 ovulaciones Claro que si Un besito en el culito Claro que si Oh bueno Dos Dos Llevo dos Llevo dos Llevo dos Nanananananananananananananana Yo estoy excitado Porque llegue reyes Ay la marie Mi amiga la menos enculada Mi amiga la menos enculada Se ponía a cantar de la nada Wey se ponía a escribir Lo que hago en directo César aplaudía César tomaba agua Que mierda Basta A ver Wey No sé por qué La No sé Siento que es Iker Siento que así se ve Iker Cuando Está en su casa No sé No sé Ale pues Sara y Liam Yo estoy encantado Quitándole el audio Puta madre ¿Por qué no me dicen? Ey César copyright No, no, no Les vale verga Que yo me pegue la chinga Editando No, 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 no Basta por favor Medio vibes Iker 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 Basta Ey César copyright Sí, pero ya que se acabó el pinche video Me dice No, no La va a esa Andrea La va a esa Andrea Perdóname Con estos Con esto Con estos bits Sacudimos baneas Con este ¿Qué? Con estoy bits Sacudimos Baneas A Iker Me saludas Y de paso Te alimentas A la verga Con esos dos bits Pides todo eso Pero no hay animales En él Sara y Liam Tienen un hijo Llamado Oliver Güey ¿Te imaginas Que hubiera dicho Iker? Güey Qué épico hubiera sido El sábado La pareja salió a cenar Y dejó a Oliver en casa Les valía Verga Los papás Güey Lo dejaban solo Vamos a culiar Ahorita vengo Iré con tu papá A jugar al doctor Qué verga Cuando Regresaron El niño No estaba Por ninguna parte Se la estaba jalando Güey ¿Te imaginas Cuando regresaron? Ángel ¿Cómo dijo Que se llamaba? Karin Karin Se la estaba Se estaba Masturo No mames Güey Los padres Angustiados Llamaron A la policía César No Siguí Con las clases De lectura No Y usted No Y usted Y usted Con las clases De escritura No Siguí Ay no A la Bowles Un detective Ah no La Bowles La Bowles Llegó Los padres Angustiados Llamaron A la policía Un detective Llegó E interrogó A todos Los presentes La niñera Dijo Que había estado Preparando La mochila De Oliver ¿Cómo te pago? Todas las noches Ver para el día siguiente La ama de llaves Dijo que había pasado Toda la tarde Limpiando la cocina Infiel A ver ¿Qué dijo la primera? Es que me cautivó Esa mirada Me... Te pasas de corneta Ay Hablando de corneta Bueno Ahorita les digo Estuve preparando La mochila de Oliver Para mañana Pero no dijeron Si era sábado O no Madre llaves Dijo que había pasado Toda la... De una vez ¿Qué cosa? Tachila Y dejó a Oliver Tienen una Llamado No hay animales En él Es que quiero escuchar Al principio A ver si dice sábado O algo Que lo diga Que lo diga ¿Qué cosa? Sara y Liam Tienen un hijo Llamado Oliver El sábado La... Sábado Es sábado Es sábado No me digas más No me digas nada ¿Pero de qué trataba? ¿De qué trataba? Pareja salió a cenar Y dejó a Oliver en casa Cuando regresaron El niño no estaba Por ninguna parte ¿Pero qué tiene que ver Que sea sábado Con que el niño desaparezca? ¿No le entendía esto? ¿Y si mejor vemos la rosa? Los padres Angustiados Llamaron a la policía Un detective Llegó E interrogó A todos los presentes La niñera Dijo que había estado Preparando la mochila De Oliver Para el día siguiente ¡Ah! Esta 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 es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Ya, ya, ya Ya, 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 ya Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo ¡Ey! Pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo ¡Ey! Me viene tu nombre Y tu cara Tu risa y tu pelo ¡Ey! Dime dónde tú estás Que yo Por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni Le llego ¡Oh! Na, 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 na Me dicen ¡Ey César, Yonaguni! La ama de llaves Dijo que había pasado Toda la tarde Limpiando la cocina Yo le creo a ella Yo le creo a ella Trae el outfit Y el cocinero dijo Y el cocinero dijo Que había estado preparando La comida para el día siguiente Ok, también le creo Mañana podemos reaccionar A la nueva canción de Kenia Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¡Ok, bye! Así se llama Así se llama la canción Ok, me dicen Ey, César Ok, bye Ok, ok Mañana reaccionamos ¿Qué ibas a decir De la corneta? ¿Cuál corneta? ¿Por qué ponía risas? Güey, la Mariel Güey Mentía ¿Y tú? Es la Es esta Es esta Porque dijo No sé ¿La niñera o no? La niñera Eh, es porque dijo Porque dijo Que le estaba preparando La mochila para la escuela Pero Es sábado El niño estaba viendo Sabadazo Y pues no hay clase Los domingos ¡Clin! ¡Clin! ¡Ay, chinga! Sumada de renuncio Te voy a contar Te voy a contar Pues Te voy a contar Espérame Es que tengo que encontrar Una canción Bichila Ahí está Muy bien Eh Plebes Era Era sobre Era sobre Era sobre Lo de Te lo voy a Lo voy a poner Modo 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 normal Por un ratito Por un ratito Para contarles Fue Para contarles Oye 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 Eh Estaba pensando Estaba pensando Así de que Tengo Conocidos No amigos Conocidos Conozco Personas Que se dedican A vender Ropa Que se dedican A vender ropa De marca propia Yo Me puedo Me puedo Contactar Con esas Personas Para que Me Como se llama Para que Me Me enseñen Me enseñen Por así decirlo Me enseñen Con contactos Con números O sea O sea Que me asesoren Que me asesoren Esa era la palabra Que me asesoren Con Toma mi dinero Le hagan merch Prácticamente es eso Prácticamente es eso Para Pero O sea Ya lo habíamos hablado Ya lo habíamos hablado Alguna vez Aquí Y Acepto Cuánto Espérate Espérate Y sería eso Pues Quiero Diez Cien mil Basta Basta Y sería eso Pues Y sería eso Y sería eso Pues Y me acordé Por corneta Porque Yo Yo dije Yo voy a hacer una playera Que diga No te pases de corneta Estuvo cornetísima Algo así Pues Algo así Pues La cornetada Algo así Pues Algo así Una playera Sería así Pues Karina 69 Z No necesito más Dame diez Billete de dólar Diez Ah Esa es otra cosa Muchas gracias Puedo decir en bien Un billete en el culito Eh Era sería la otra cosa No haría Playeras A lo basto Pues Haría diez Ponle casi Diez Si me explico Haría diez Haría diez Nada más Obviamente a los mods Les regalaría las playeras Eh Y haría diez Para venta Para venta Pues Y haría diez Para venta Si me explico Si me explico Y haría diez Para venta Para venta en general Apártame una ¿Por qué diez? Porque wey Como voy a hacer cien Pues como voy a hacer cien Como voy a hacer tantas Haría diez nada más Y esa sería la primera colección Si se venden las diez Sacaría otras diez Otra colección Pues así Sería No colecciones Sino Diseños Diseños Colecciones Voy a cago de pinche Victoria's Secret Pero si Si me explico Si me explico ¿Con cuánto aparto? Espérate Es solo Eh Una propuesta Somos ocho veces Sí, sí, sí A los mods A los mods Ocho Mariacú A visita País Andrea Yeli Lalito Ocho 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 Pásame tu cuenta Pásame tu cuenta Desperience Play Todavía ni las he hecho Ya que las haga Les digo Así que así va a quedar Ashley Y Brenda Y Serrat No, no Pero esas no Chambean Pero esas no Chambean Pero esas no Chambean Las quiero mucho A mi niña de hermosa Pero no Chambean Ella A Brenda Es que Brenda Si se pasa Pero no No chambea Pues no Yo la quiero Mucha A Brenda Le tengo mucho cariño A lo mejor Y si la apartaría A una Brenda Porque le tengo mucho cariño Pero Pero Ashley Serrat No No chambean Las quiero mucho Pero no No chambean Pues Lalo No chambea Lalo Tampoco Osea Voten Para que yo sea Mod Estaba viendo Que tengo un chingo Estaba viendo Que tengo un chingo De Mod Ya No 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 Basta Vamos a continuar Con esto Porque sigo Con la música Oye 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 La versión esta Ve nomás Cuando le di Me gusta esto Es la de Fricks Pero Asterix Que perra Suena Suena toda culera Bueno Basta Por favor Vamos Muy bien De tu parte La verdad Si osea No se cuando Le di Me gusta A ver Cuando le di Me gusta En que año Como puedo ver Cuando le di Me gusta Como le puedo ver Cuando le di Me gusta Donde era Era aquí Picándole aquí Era Wey Porque tiene este álbum Ah ya me acordé Porque le di Me gusta No se puede No se puede No se puede Si aquí están Las fechas Freaks Boot Freaks Eh 19 de noviembre 2021 21 Na 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 Esta es la perra Si 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 Esta es la perrita Esta es la perrita Muy bien Basta Basta Por favor Luego porque me tardo Tanto haciéndolo Acertijos Luego porque me tardo Tiempo Pasal No es lalito Y la pena Aquí está Todo cachondo Que buena portada Muy buena Muy buena No me acordaba Porque la he dado Me gusta Ale pues Eh Fue esta la niñera Pinche niñera Ni lo bonita Que está Ni lo chila Que está Se salva la verga Uy le chiran Ale pues Fue la niñera Porque Es sábado Y los domingos No hay clases Y la perra dijo Que estaba listando La mochila Para el morro Es una pareja Muy cachón De autorizo Fue la niñera Los niños No van al colegio Los domingos Obvio Van a catecismo Perra Y será pendeja La morra Na 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 Tres Bien Tres bien Tres verdad El del libro Este Y el Ale Y el iba a mis Si 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 Así que Oliver No necesitaba Que le prepararan La mochila Son una pareja Compartida Labios Compartidos Labios Divididos Mi amor Yo no puedo Compartir Tus labios Que comparta El engaño Y comparto Mis días Y el dolor Na 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 Ey César Labios Compartidos Basta Tindin 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 Amor Mutant Ale pues El detective Adams Llega al museo De música Moderna Porque alguien Había robado Unos zapatos Legendarios Que habían Pertenecido A Elvis Presley Fui yo Es que no Tengo tenis Un guardia Le dijo Que habían Revisado Las grabaciones De las cámaras De seguridad Y habían Descubierto Que todos Los visitantes Habían entrado Y salido Con las manos Vacías Además Los zapatos Eran demasiado Voluminosos Para meternos En un bolsillo O debajo De una camiseta El detective Adams Examinó Las imágenes Y dijo Que sabía Quien había Robado Los zapatos ¿Lo has averiguado? A ver A ver A ver Es que ustedes No están viendo Pero Checa la panza De este vato ¿Será? ¿Será? ¿Será Pues Que No está gordito Y que en realidad Ahí tiene los tenis Los zapatos Delvis Presley Eh Si Yo voy a decir Que ahí fue Yo voy a decir Que ahí Yo voy a decir Que sí Yo voy a decir Que ahí Yo voy a decir Que ahí Eh Pero mira El vato También tiene Los bracitos Como que gorditos Pues Plebes No quiero No quiero No quiero No quiero A ver A ver A ver No es que Si O sea No hay más opciones O sea Este vato Tiene pantalones Acampanados Pero no creo Que sea por eso No creo Que sea por eso No creo Que sea por eso Estos vergas Estos vergas Están agarrando la guitarra Se supone Que no deberían De agarrar Cosas en los museos Tocar cosas en los museos Pero pues ahí está Mmm Pues me voy por él O sea Es como que muy obvio La panzona Y o sea Sí, sí, sí Ese Fue él Fue él Güey Y nada Que no sea él Güey Me tachan de gordofóbico Al ave Me funan Güey Qué perro Es el primero El 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 pelirrojo El pelirrojo Eso lo destaca más El pelirrojo Fue el pelirrojo Es el sujeto pelirrojo Cuando Ey, yo dije el pelirrojo Ey, ey, ey Yo dije el pelirrojo Yo dije el pelirrojo Yo dije el pelirrojo Técnicamente lo hice bien Porque yo dije el pelirrojo En ningún momento dije El gordito Dije el pelirrojo Así que Está perfecta Está perfecta La hice bien Cuando entró en la exposición Era más bajo Que los demás visitantes Pero cuando salía Era tan alto Como los demás Exacto Exactamente lo que dije Oye, oye Sin querer Le atiné Eres como los Como todos los hombres ¿Por qué? Si dije la verdad Mal Bien Oye Está perfecto Prácticamente Dije el pelirrojo Y la respuesta ¿Cuál fue? El pelirrojo Atrásale al directo Atrásale al directo Para que veas Que fue verdad Yo no miento Debe haberse llevado Puestos los zapatos De plataforma De Elvis Es que yo dije Pelirrojo Yo dije El pelirrojo Pues no dije Que pelirrojo Es cierto Porque el otro Tenía el pelo anaranjado Y yo dije El pelirrojo Así que está bien Está bien Oye Sin querer Queriendo Mal No, no, no Está bien Está bien No, que tramposo Son La neta La neta Si me dejan comentar Ay, con su puta Dijiste el gordo Gordo Nunca dije gordo Nunca dije gordo Dije el pelirrojo Dije el pelirrojo Pelirrojo Si quieres Te lo escribo Mira Pelirrojo Así Pelirrojo Para que Para que Para que te quede Para que te quede clarito Claro que sí Vamos a comprobar Lo atento que estás A ver Mira esta foto E intenta averiguar ¿Qué es lo que falla aquí? Pues Si tú dices Que está bien Está bien Pues que está mal A ver Y de lejos A ver Y de lejos La puerta Está bien Está mal Para el proyector Pizarrón Pues Esto No sé si sea el borrador O sea un gis Pero si es un gis Está súper grande Está gigantesco el gis Probar lo atento Pero no veo Nada más raro Yo veo Globo terráqueo Los libros Todo bien Mira esta foto E intenta averiguar Qué es lo que falla aquí Mira ahorita Que está de cerca Checa Ahí está Ahí está Yo te diría Que el gis Yo te diría Que es el gis Que está muy muy grande Si no Los que botón Son bien La me botas Ay Le pusieron una encuesta Bien o mal Es que wey Sin querer Queriendo La neta Lo hice bien Porque yo dije El pelirrojo Y literalmente Hablando literalmente O sea Literalmente Literalmente Del verbo literal Le atiné Le atiné Porque dije El pelirrojo Seguidamente dijo Que el pelirrojo La neta La neta No es por hacérmela De acá No es por hacérmela De acá Pero Tengo una polla Super Oye yo te diría Que es el gis Checa nomás Te diría Que es el gis Te diría Que es el gis La neta Te diría Que es el gis Porque la neta No le veo Nada más O sea El espejo Que tiene el espejo No tiene nada de malo Pues que no hay espejos En los salones No Sería eso La mochila Todo bien Que los tenis Son de color Será eso Que no sé Cómo son las reglas En esta escuela Que los tenis Son de color Y no son negros Será esa pendejada Será esa pendejada Que los tenis Son de color Y no son negros Porque si se ve Así como que La vestimenta Fuera negra Me dan ganas De decir Que los tenis O sea Siento que es una chaquetona El decir Que lo del gis Que es lo del gis Siento que es una chaquetona Lo del gis Decir lo del gis Voy a decir los tenis Voy a decir los tenis Que trae tenis En lugar de zapatos El profesor El profesor Es muy desconfiado No se refleja En el espejo Ay hijo de tu puta Madre A la verga No pues no No eran los tenis El espejo Wey Que verga Era un vampiro Chingas A tu madre Y ya te iba a decir Oye Porque no se refleja El de la cámara El que está grabando Porque no se refleja Ese espejo Parece ventana Verdad Parece más ventana Yo me la haría por bueno No Esta si me salió mal Mira ya ves Esta si está mal Esta si está mal Porque literalmente Dije otra respuesta Que no era Esta si está mal Esta si está mal Para que veas Bueno pues mal 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 Ni pedo ¿Qué le vamos a hacer? Dos mal Una mal Una mal Apréndete los números Ahora ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué están haciendo mal? El amor No a ver Mmm Mmm ¿Cómo que ¿Qué están haciendo mal? Pues el café no El café ahí como que Se embarró todo Pues se diría no Que el café El café está mal hecho Pero de que otra manera Lo explico El café Aquí hay un pedo Con el café Se le desmoronó Se le desmoronó Se le Se le vació El café El café El café Esto Esta pendejada está mal Está La cagaron aquí Bueno Hay algo en el horno También No sé que sea Pero me voy por el café Me voy por el café ¿Ves esa máquina De café al fondo? Ajá La taza está mal colocada Y el café Se está derramando Eso 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 Güey Si cuéntanos la respuesta Te dije que el café Es el que estaba mal O sea Tampoco te van a dar una respuesta Tan Tan ¿Cómo la llamas? Tan larga Pero sí Prácticamente ahí está Es que te lo ponen En el puro medio Te lo ponen en el puro medio Era para que te lo pusieran Más escondidito Oye Y el del espejo Bueno el de la ventana También te lo puso en medio O sea Ojo ahí Ojo ahí Una bruja Era dueña de un campo Que tenía muchas minas de oro Contrataba a una persona Por vez Para que extrajera el metal Ella prometía El 10% De lo que esa persona Extrajera en un día Y ellos Ay puta madre Ay me voy a poner a sacar cuentas Tendrían que darle el resto Pero la bruja era ciega Así que tenía Tres bolsas mágicas Que podían hablar Le informaban De la cantidad de oro Que se guardaba cada día Y así descubría Si los trabajadores Hacían trampas Al conseguir el trabajo Cada persona Aceptaba que Si no era honrada Se convertiría en piedra Alrededor de las minas De la bruja Había muchas estatuas De piedra Pero un hombre Llamado Logan Aceptó el trabajo La bruja le prometió Si te acuso Erróneamente De hacer trampas Me convertiré en piedra Una noche Logan escuchó A las bolsas Hablando con la bruja A la noche siguiente Entregó algo de oro Y se quedó Con 0,7 kilogramos Más tarde La hechicera Habló con sus bolsas La primera Dijo que tenía 7 kilogramos Ese día La segunda Dijo que contenía 2 kilogramos La tercera Dijo que tenía 1 kilogramos La bruja Se enfrentó A Logan ¿Crees que puedes Engañarme? Ahora te convertirás En piedra Le gritó Un segundo después La bruja Se convirtió En una estatua ¿Cómo la engañó Logan? Verga No le entendí Nada Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey Es que es un chingo De información O sea Pues no sé Habló con las bolsas Habló con las bolsas Y se puso de acuerdo Güey Qué verga Ve otra vez Más tarde ¿Cuánto dijo? 10% La hechicera Habló con sus bolsas La primera Dijo que tenía 7 kilogramos Ese día Ajá La segunda Dijo que contenía 2 kilogramos La tercera Dijo que tenía 1 kilogramos La bruja Se enfrentó A Logan Ande Arsenal 4587 4587 Barra Baja Barra Baja Buenas noches Espero que tu noche vaya bien Son las 11 para mí Y tengo escuela mañana Así que espero que tengas Un buen transmisión hoy Te quiero a ti Y chat Grande Arsenal Grande Arsenal Por esos 500 bits Muchas gracias Un buen hito en el culito Buenas noches Que te vaya bien Buenas noches Y buena suerte En la escuela mañana Ven Así sean las buenas noches Grande Arsenal Claro que sí Nosotros también te queremos mucho ¿Crees que puedes engañarme? Ahora te convertirás en piedra Le gritó Y se convirtió en piedra la bruja Cuando después La bruja se convirtió en una estatua Buenas noches Un chir ¿Cómo la engañó Logan? Pues Es que no la engañó Le dijo la verdad No, o sea Güey Será una chaquetona mental Si te digo que habló con las bolsas Y se puso de acuerdo con las bolsas La engañó Porque es hombre fin Basta Buenas noches Basta Te voy a decir eso Te voy a decir eso Que habló con las bolsas Y se puso de acuerdo Para que Para que engañara a la bruja Y le prometió Darle tanto porcentaje A las bolsas Güey Es que que verga Las bolsas tenían vida propia O que Iban al super Miraban tiktoks Que verga con las bolsas Pues te voy a decir eso Logan puso un kilogramo de oro En la bolsa número uno 1,3 kilogramos en la bolsa número dos Y 5 kilogramos en la bolsa número tres A continuación Metió la bolsa dos en la tres Luego Metió la bolsa dos en la tres Y la bolsa uno en la dos Cada una de las bolsas Solo sintió el peso del oro Que tenía encima Por lo tanto Vieron inadvertidamente El mensaje De que se habían extraído 10 kilogramos de oro Vete a la verga No lo entendí Oye Es que está muy No enredoso Sino que A la verga Está muy para la verga El de este Está muy para la verga Está muy para la verga Oye Oye Hoy cómo están Mandando De dos bits Y así No te imaginas Que yo tuviera las alertas A un bit Te imaginas No entendí yo tampoco Hola Te imaginas Que yo tuviera las alertas A un bit Está jodidísimo Creo Dos coches Circulan por la ciudad Ambos iniciaron Su marcha Al mismo tiempo Qué bueno Qué mínimo 100 Güey Sí O sea Güey Estaría culerísimo O sea Güey Sí la de 100 Hay días Que están como que Muy No fuertes Sino de que Que son muy seguidas O sea Hay días Que las alertas De 100 Están como de que Una tras otra Una tras otra Y es como de que Vierga Y es como de que El ¡Ah! 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 Antier y ayer Sí Antier y ayer Es cierto ¡Esta gente Toda pobre! Espérate Oye Pero sí 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 O sea Me gustaría Llegar al punto Me gustaría Llegar al punto ¿Te imaginas Que llega al punto En que En que Ya de este Güey Que las tenga Que poner En 500 En mínimo 500 Porque ya Sea demasiado Pues ¿Te imaginas? Ah Es parte del sueño También que tuve ayer Aunque no los he contado El verde Circula A una Si Llegar Las bendiciones Sigamos Grande Yeli Por esa motivación Dos coches Circulan Por la ciudad Ambos Iniciaron Su marcha Al mismo Tiempo Yo nunca he visto Un carro verde Yo nunca he visto Un carro verde En mi vida Ahorita Ahorita que me acuerdo Ok Ok El verde El verde circula A una velocidad De 50 km por hora Y el amarillo Es más rápido Su velocidad Es de 80 km por hora Y aún así En un momento dado El coche verde Se cruza con el amarillo ¿Cómo es posible? ¿Qué pongo? ¿Cómo que quise? ¿Qué pones? No le entendía esto El coche verde Se cruza con el amarillo ¿Cómo es posible? En un momento dado El coche verde Se cruza con el amarillo ¿Cómo es posible? Se cruza Se cruza con el amarillo El coche verde Se cruza con el amarillo Uno iba a 80 Y otro a 50 De la anterior Bien o mal No, la anterior Está mal La anterior La de los costales La de los costales De oro está mal Me puse los costales Hay que Santa protection Oye Yo te diría que Iban de frente ¿No? Un coche Los coches iban así ¡Tum! Y chocaron No, es que se dice Cruzaron Se dice que cruzaron No, dice que chocaron Pero a lo mejor El ejemplo visual Te lo hace Para que Pues no te hagan No darte la respuesta ¿No? Voy a decir eso Voy a decir eso Que venían en direcciones opuestas Creo que es lo más obvio ¿No? O que uno quería sacar vuelta Y el otro O el de 80 kilómetros Se paró a A miar No, no, no Te voy a decir eso Que iban en direcciones opuestas Y ¡Pum! Chocaron Los autos circulan en direcciones opuestas ¡Ay! Con su puta madre A la verga A la verga Se puede 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 Larry llamó a la policía Porque estaba preocupado Por su amigo Brandon Dijo Brandon volvió hace poco de Brasil Y desde entonces se comporta de forma rara Pero se puede ¿Se puede o no? Acabo de recibir una extraña llamada suya Creo que sería mejor que vinieran conmigo Ajá Cuando los agentes de policía lo recogieron Larry les dio la dirección Explicó que aún no había estado allí Brandon había alquilado el lugar poco después de volver de su viaje Creo que no se pudo Cuando llegaron a la casa Vieron un desastre dentro ¡Ok! ¡Bye! Había pintura derramada por el suelo Y un agente de policía la pisó accidentalmente Larry se dio cuenta ¡Qué mala suerte! Deja que te lleve al baño Después de eso Inmediatamente fue arrestado Verga ¿Por qué? ¡Uy! ¡Uy! El vato ya estaba siendo amable Pero a ver otra vez Que vinieran conmigo Acabo de recibir un ex Hace poco de Brasil Y desde entonces se comporta de forma rara Dijo Brandon va a la policía Porque estaba preocupado por su amigo Brandon Ajá Dijo Brandon volvió hace poco de Brasil Y desde entonces se comporta de forma rara Acabo de recibir una extraña llamada suya Creo que sería mejor que vinieran conmigo Ajá Cuando los agentes de policía lo recogieron Larry les dio la ¿Cómo se subió? La dirección Explicó que aún no había estado allí Brandon había alquilado el lugar poco después de volver de su viaje Cuando llegaron a la casa Vieron un desastre dentro Había pintura derramada por el suelo Y un agente de policía la pisó accidentalmente Larry se dio cuenta ¡Qué mala suerte! Deja que te lleve al baño Después de eso Inmediatamente fue arrestado ¿Por qué? Ya le entendí Ya le entendí Porque él cuando se subió al carro Dijo que no había estado nunca ahí en esa casa Y le dijo ¡Qué mala suerte! Cuando se manchó ¡Ay! Déjame llevarte al baño ¿Cómo verga sabía dónde estaba el baño? Es eso Es eso Hijo de su puta madre A la verga ¡Ves! Ya pienso Ya pienso mucho más Hijo de su puta madre Nah, 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 nah Es eso, es eso El vato dijo Nunca he estado en esa casa Se mancha de algo Se mancha de pintura el policía Ah, déjame llevarte al baño Mmm Ahí te cayó la puta mentira ¿Ves? Por eso, please No sean amables con la gente Porque los pueden arrestar Así que es por eso Porque se supone Que no ha estado ahí nunca Y sabe dónde está el baño Larry dijo que nunca había visitado La nueva casa de Brandon Entonces ¿Cómo sabía dónde estaba el baño? Nah, nah, nah Increíble Increíble ¿Por qué salgo yo? La madre de John Se enfadó con el chico Y lo encerró en su habitación Pero no fue cruel Le dejó la posibilidad De salir de allí Para hacerlo Tenía que encontrar La respuesta A este acertijo Si me pones de lado ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Oye, oye, oye Cálmate Cálmate Un cafecito ¿No? Un cafecito Un sushi ¿No? De perdido Oye, invítame a cenar primero Oye, qué virga Ni buenos días Buenas tardes Nada A lo que va Lo soy todo Córtame por la mitad Y Masoquista aparte Masoquista Córtame por la mitad We, toda masoquista We Me encanta No seré nada ¿Qué soy? ¿Eh? Lo soy todo Córtame por la mitad Y no seré nada Amarrame Si me pones de lado Lo soy todo Todo Córtame por la mitad Y no seré nada ¿Qué soy? De lado Lo soy todo Córtame por la mitad Y no seré nada ¿El agua? No, espérate Un papel Una hoja Si me pones de lado Si me pones de lado No soy nada Lo soy todo No, de lado De De lado es así Esto es de frente Esto es de lado De lado no soy nada Córtame por la mitad Y no seré nada ¿Qué soy? No le entiendo We No le entiendo ¿Una hoja? No, no, no ¿Un dibujo en 2D? ¿Tú sabes que con un dibujo en 2D Lo pones así No existe ya Pero no creo que sea tan Freaky esto Córtame por la mitad Y no seré nada El 0 Puede ser el 0 Será el 0 No, es que el 0 ya es nada Pues ¿El 1? ¿Será el 1? La mitad de 1 es 0.5 Pero ¿Qué soy? Si me pones de lado Lo soy todo Verga No le entiendo Esta pendejada Voy a decir una hoja Voy a decir una hoja No, voy a decir el 1 Voy a decir el 1 Si cortas por la mitad El 1 No, no existe El 1 Voy a decir el número 1 El número 1 ¿Qué soy? ¿Puedes ayudar al chico a escapar? No, pero Porque va a valer Verga mi respuesta Pero te voy a decir Que es el 1 O será una hoja Güey, es que la hoja Eres el César Camacho No, el 1 Me quedo con el 1 La respuesta es el número 8 Si se lo El 8 Pone de lado Se transforma en un infinito Pero si lo cortas por la mitad Obtendrás dos ceros Verga, es cierto No, mamá Es cierto, es cierto, es cierto Si era un número Si, lo peor del caso Es que si era un número Oye, tan pendejo no estoy Tan pendejo no estoy O sea, no estaba chaqueteando tanto No era una chaqueta tan Así, no era Nada ¿Cómo era? No era tan chaqueta mental O sea, si era un número Pues si era un número Pero es cierto, es cierto Es cierto Bien, bien, bien La tomaría por buena ¿Sabes por qué? ¿Sabes? La tomaría por buena Porque la tenía que era un número No, no, pues está mal Está mal Es un número entero De 5 dígitos Se lee igual al derecho De atrás hacia adelante Y al revés Su segundo dígito Es la mitad del tercero La quinta cifra Es el producto De la primera y la segunda Y la suma De todos los dígitos Da como resultado 10 ¿Qué? ¿Qué número es? Güey, es que güey, güey, güey Basta Basta No entiendo nada Los dígitos Da como resultado 10 Es el producto De la prisa Su segundo dígito Es la mitad A ver A ver, a ver, a ver Al derecho Es un número entero De 5 dígitos 5 dígitos Se lee igual al derecho Se lee igual al derecho De atrás hacia adelante O sea, es el mismo número Con el mismo patrón entonces ¿O no? Y al revés Su segundo dígito Es la mitad del tercero Su segundo dígito Es la mitad del tercero Su seguindo dígito Es la mitad del tercero Ay, güey Es que eso ya es una chaqueta mental Su segundo dígito Es la mitad del tercero La quinta cifra Es el producto De la primera Y la segunda Y la suma De todos los dígitos Da como resultado 10 La suma De todos los dígitos Da resultado 10 Es que no te puede decir 2, 2, 2, 2, 2 Porque si lo sumas Dan 10 pues ¿Sí me explico? 2 por 5 10 pues Pero aquí te dice Que esto es la mitad Que no sé Que algo así Voy a decir 22,222 Chingue su madre A la verga 22,222 ¿Qué número es? 22,222 Esto era un acertijo No un examen de mate Eso 22,222 Es el 10,801 ¿Por qué vergas? 1 más 8 más Mi hijo de su puta madre Es cierto Los ceros Los ceros Pendejos Los ceros Ay el que decía Que era la mitad Esto era la mitad Ah pues La mitad de cero es cero Puta madre Es cierto Es cierto Me olvidé Completamente Los putos ceros Me olvidé Que existían Los putos ceros Mal, mal Es el 10,801 Eric se perdió En un museo Mientras intentaba Encontrar una salida Se hizo muy tarde Todas las puertas Ya estaban cerradas Finalmente El chico Vio tres escaleras La primera Estaba toda Cubierta De extrañas Ortigas Con hojas afiladas Como cuchillas Y largas púas La segunda Tenía flores Gigantes Apestosas Con un hedor Casi imposible De soportar Y la tercera Escalera Era una selva Infranqueable De cactus ¿Qué escalera Debía elegir Eric? Verga A ver A ver Espérate ¿Qué tenía la primera? Escaleras La primera Estaba toda Cubierta De extrañas Ortigas Con hojas Afiladas Como cuchillas Y largas Púas La segunda Tenía flores Gigantes Apestosas Con un hedor Casi imposible De soportar Y la tercera Escalera Era una selva Infranqueable De cactus Ya 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 ¿Qué escalera Debía elegir Eric? Fácil Fácil La segunda La que tiene Las plantas Gigantes Dijo O sea La segunda Dijo La segunda Dijo Que eran Plantas Apestosas Güey Mira Me voy así Me voy así Sin oler nada Na 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 Y lo hago Clean Clean Me lo paso Y la Puta madre Es la segunda Por las plantas Apestosas Me tapo la nariz Nada más Y listo Es la segunda Debería optar Por la segunda Escalera Aunque las flores Son asquerosas Son relativamente Inofensivas Su puta madre A la verga Su puta madre Na 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 A la verga Su puta madre Cuando sumas Cinco a seis Obtienes once Ajá Pero si sumas Seis a siete Obtendrás uno ¿Por qué? ¿Por qué? Seis más siete Uno ¿Cómo es posible? Ya 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 Cinco más seis Es once Pero seis más siete Es uno Entonces Aquí está la cosa O seis vale uno O seis vale diez Seis más siete Espera, 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 espera Espera, espera, espera Cinco más seis Once Ajá Seis más siete Uno ¿Pero por qué seis más siete Es uno? Es lo que no entiendo eso Pues ¿Por qué seis más siete Es uno? Si cinco Más seis Es once Y seis más siete Es uno Ay verga No, no, no Estaba mal yo Estaba mal yo Estaba mal yo No era así No era así Cinco más seis Once Seis más siete Uno Pensé que era Pensé que era otro número No, 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 no No es así No es así Mmm 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 Ah 5 más seis Once Ajá Seis más siete Uno ¿Por qué seis más siete Es uno? ¿Por qué seis más siete Es uno? Ya me contestó Qué feliz estoy Ah, hijo de su puta madre Hijo de su puta madre No vale verga Este acertijo, eh No vale verga Dime por favor Que ya es el último Hijo de su puta madre Me queda otro Me quedan como dos Chingada madre Uy, me queda otra puerta También Ay, no puede ser Dios mío Dios mío Dame fuerzas Por favor No sé No entiendo No entiendo No entiendo Siete vale cero Siete vale cero Esa es mi respuesta Porque siete vale cero Es posible Cuando miras un reloj ¿Eh? Hija de tu puta madre Pero no estaba viendo el reloj Yo, pendeja Estaba viendo Estaba viendo la cuenta Ey Aquí es donde empezamos A valer de verga Pues Oye, que ver En qué momento Estábamos hablando De reloj En qué momento Estábamos hablando De relojes Nah, nah, nah Güey, esto es una pendejada Es una pendejada Esto Basta, por favor Se introduce Una moneda ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Güey, que verga Cada día Los hacen más cachondos Quedando miras Oye, todo cachondo Es un reloj Se introduce Una moneda En una botella vacía Luego se tapa Esta botella Con un corcho ¿Cómo se puede retirar La moneda Sin romper la botella Ni sacar el corcho? ¿Eh? Sin Quitar el corcho Y sin quebrar la botella ¿Cómo se puede retirar La botella La, la, la ¿Cuál? ¿Cómo se puede retirar La moneda Sin romper la botella Ni sacar el corcho? Sin romper la botella Y sin sacar el corcho ¿Cómo se puede retirar La moneda? Será un acertijo mental De que Simplemente La, la agarro Y ya Siempre, así como Como, como otros De que Oye, no te compliques Tanto la vida De que Simplemente Tómala Y agárrala Pero Se introduce Una moneda En una En una botella Estará detrás La moneda Estará detrás Que no entró Que no entró Realmente no entró La moneda Está detrás No sé Está abajo Te diría eso Y te diría eso La La moneda Realmente no está Dentro de la botella Te voy a decir eso La moneda No está dentro De la botella Basta con introducir El corcho En la botella Y sacudir La moneda Su puta madre Oye, oye Pero no sabía yo Que los corchos Se podían meter más Hasta el punto Que ya nos Puta madre Valió verga Valió verga Valió verga Valió verga Ni pedo plebe Ni pedo chavalores Ni pedo chavales Pues es cierto Era, no era quitarlo Era meterlo más Y ya Ni pedo Ni pedo Con su puta madre Y ahora todo cambió Ocho bien Y seis mal Me faltó una Ey Ay Se me hace que ni me estás contando Se me hace que ni me estás contando La que sí me salió bien La del pelirrojo Na, 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 na Dos bien Basta Basta Ni pedo Ni pedo Con su puta madre Ni pedo Basta No No ¡Gracias!